Amigas, amigas de las redes, hoy domingo 2 de abril, vamos ya de salida, nos acaban de dar de alta, pero quise hacer este video para darles las gracias, para reconocerles, porque muchos me hablaron, a muchos no les he contestado por cuestiones obvias, pero sé que muchos se preocuparon, sé que muchos están al pendiente de su servidor, les agradezco todas esas muestras de cariño, de solidaridad, a todos muchas gracias, nada más fue en el tobillo una fractura, algunos golpes normales, gracias a Dios, le pido a Dios mucho que me dé una oportunidad más y que vamos a seguir adelante, voy a tener unos días de reposo, pero ya salimos y les quiero informar que ya estoy dado de alta, que ya nada más con supervisión, pero vamos a continuar trabajando, muchas gracias, que tengan bonito día y bonito inicio de semana, Semana Santa, a todos disfrútenlo, vamos a tener muchos visitantes, disfruten del Festival Cultural Fesnillo, Festival Cultural Zacatecas, complementenlo y a todos diviétanse. También quiero agradecerle a la doctora Márquez, a todo el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a todos los doctores, doctores que me atendieron con un profesionalismo, con una calidad humana, muchas gracias a todos ellos, porque bueno, pues recibió una atención de primera y que siempre puede estar muy reconocido. Una gran institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias.